Las aulas de las escuelas de la zona rural de Tibú volvieron a abrir sus puertas, pero no para recibir a los estudiantes, sino para convertirse en el sitio de estadía de familias desplazadas por los violentos en la zona rural de Cúcuta. El pleito es entre ellos, que se disputen lo que sea entre ellos, pero que nos dejen a las comunidades quietas, que nos dejen, mire, imagine usted los años de trabajo que tenemos nosotros ahí y salir y dejar todo. Son muchas las necesidades por las que atraviesan y su situación se agudiza, pues son pocas las esperanzas de retornar a sus tierras, las cuales los violentos les arrebataron. A nosotros como campesinos nos saquen del conflicto, que nos sacan a un lado, que las entidades traten de dialogar con esa gente, que a nosotros nos dejen trabajar y que no nos metan en el conflicto. Gracias a empresas privadas como Montpost Company Oil, que realiza su labor en esa región, estas familias recibieron mercados con los que podrán suplir por algún tiempo su alimentación diaria. No cambia nada, pues tu verás que se nos solucione el problema de otra manera, porque yo ya vi por dos veces, el del 2004 fue la otra salida, pero a mí no me dieron nada cuando eso, y ahora volvieron otra vez. Pese a esta difícil situación, se espera que más ayudas sigan llegando, mientras esperan que existan garantías de seguridad para el retorno de estas familias de Totumito y veredas aledañas.